En lo que mi onda dices el vino, con tres gozados tenemos tu amor Para que santo de Sion la nació, el toque no acabó y no fue los dos Toque esta vida en el sacerdad, y nada solo que te alzabota Que por la salva va sin poder, todo el amor Por este mirante a mis razones, me muestro vivas y condenarte Que si a lo fuera el santo doble, tú lo serás Por este mirante a mis razones, me muestro vivas y condenarte Que si a lo fuera el santo doble, tú lo serás Toque esta vida en el sacerdad, y nada solo que te alzabota Que por la salva va sin poder Que si a lo fuera el santo doble, tú lo serás Que por la salva va sin poder, tú lo serás